Pues nuevamente, bienvenidos a la Villa de Guadalupe, uno de los lugares religiosos más importantes del mundo. Cabe señalar que en el 2010 hubo más visitantes en este santuario que en el mismo Vaticano. Pero antes de hablar con ese contexto religioso y de lo que vino a resultar después de la conquista, hay que señalar que en el Cerro del Tepeyá, que significa en la punta de la nariz, porque como vamos a ver más adelante, lo que es el Cerro del Tepeyac se encuentra en la riviera de lo que fue el lago de Pescoco. Entonces la forma caprichosa del Cerro del Tepeyac pareciera que es la punta de una nariz. Pero hay que señalar, antes de que fuera el santuario dedicado a la Virgen Morena, que en este mismo lugar existían varios templos que para los españoles eran paganos. Recordar que las costumbres mesoamericanas adoraban, eran culturas politeístas. Y en este lugar en específico se adoraba a nuestra madre, nuestra madrecita, que para efectos prácticos se le conoce como la Tonantzin. Pero antes de hablar de la Tonantzin, sabemos que la dualidad, y de acuerdo a la cosmovisión mesoamericana, tenemos representando lo que es a las deidades masculinas, lo que es a Quetzalcóatl y a Sihuacóatl. Es decir, la vida, todo lo que resurge con base en estos dos personajes. Y la parte femenina, que es muy importante, justamente en este lugar, que deriva el nacimiento de la Cuatulque, que para algunos es el símil, el personaje comparativo de la Virgen de Guadalupe. Entonces, de acuerdo a la cosmovisión, tenemos estos cuatro personajes apoyados en la Cuatulque, que significa mujer de la culebra, es decir, faldas de serpientes, o también para efectos prácticos, la Tonantzin, nuestra madrecita. Múltiples peregrinos provenientes de Aztlán, como sabemos los mexicas, los aztecas fundaron 400 pueblos a lo largo y ancho de la República Mexicana. Sin embargo, en la punta de este cerro, que siempre ha sido sagrado, ya se adoraba. Es decir, venían peregrinos de todos los puntos a este lugar, justamente a llevar a cabo celebraciones. Y es por ello que en esa época, Nezahualcóyotl construyó, para continuar y trazar un camino a la isla de México, Tenochtitlán, una calzada. Sabemos que para llegar a este lugar, utilizaríamos, cuando vamos hacia la villa, hoy en día utilizamos lo que es la calzada de Guadalupe, pero la original, a la que corresponde al trazo de la época de los mexicas, es la calzada de los misterios. Esta representación digital de lo que es la isla de México, Tenochtitlán, nos da idea de lo que fue la situación de cómo se unía la isla con tierra firme. Rápidamente, ubicamos la isla de México, Tenochtitlán, con este círculo azul. Sabemos que la isla ha formado parte central de lo que es el lago de Texcoco, el lago más codiciado, y había tres calzadas principales que daban comunicación a tierra firme. Por un lado, hacia el poniente, la calzada México-Tacuba. Calzada viene del latín calciate, que significa camino de piedra, que comunica una ciudad a un pueblo. Entonces, cuando ustedes escuchen calzada México-Tacuba, comunicaba el pueblo de Tacuba con la Ciudad de México. Hacia el sur, la calzada México-Iztapalapa, donde se llevaba a cabo la representación del fuego nuevo, que comunicaba al pueblo de Iztapalapa con la Ciudad de México. Y hacia el norte, porque ya existía un lugar muy importante donde los peregrinos iban a rezar a nuestra madricita, a la Tonantzin. Cabe señalar que en México hay muchos lugares que hacen representación a Tonantzinpla, uno de los lugares más espectaculares que ya vimos hace algún tiempo es en Puebla, en Santa María Tonantzinpla. Nos estamos refiriendo a la misma deidad, que es una representación de lo que es la Coatlicue. Recordar que la Coatlicue era la madre tierra, la madre de Huichilopostli, de la Coyoshautli, es decir, todo ese entorno de cosmovisión sagrado, divino, estaba representado para los mesoamericanos con la Coatlicue. Y al norte podemos ver esta pequeña calzada que mandó a construir Nezahualcóyotl, llega a la punta de un cerrito. Este cerro que estamos viendo, esta riviera, esta aloe, no es otra cosa que el cerro del Tepeyac. Entonces, fiel a las costumbres mesoamericanas, los españoles respetaron los caminos del templo más importante ubicado en México, Tenochtitlán, con los pueblos y las villas que estaban justamente alrededor. Y es por ello que el Tepeyac cobró un papel muy importante tanto en la época prehispánica como en la moderna que, como bien sabemos, para fines de evangelización, fue un gran soporte del primer arzobispo Juan de Sumáraga para llevar a cabo todas estas intenciones. Entonces, una vez ubicados, en este espacio, hay que señalar otro dato bien, bien interesante. La historia está bien fundamentada en algunos casos. Si ustedes visitan el Museo de Historia en el Castillo de Chapultepec, se puede ver un estandarte. Entonces, uno cuando ve el estandarte piensa justamente en la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, Hernán Cortés en España pertenecía a un convento que se llamaba Guadalupe y fiel a las costumbres conquistadoras de los europeos, ellos cargaban con un estandarte, con sus caballos, llegaban, se establecían y este reino y este lugar es mío. Entonces, Hernán Cortés cuando inicia su misión hacia México, las fuentes nos indican que ya sabía cuál era la imagen que iba a establecer justamente en México. Podremos hablar de ello, sin embargo, hoy en día la historia oficial de México así nos respalda y eso se encuentra en el Museo Nacional de Historia que se encuentra en el Castillo de Chapultepec desde los 30. Entonces, gran parte del acervo ahí se encuentra. Entonces, simplemente es poner en evidencia y poner claro algunas fuentes históricas para tratar de entender lo que es el contexto de la Villa de Guadalupe pero tomando como base su nombre. Sabemos que Guada significa río, viene de una palabra de origen árabe como Guadalquivir, Guadalajara y Lupe algunos dicen algunos dicen que era lobo pero no podía ser Guadalupe un río de lobos entonces para darle otra interpretación a través de los años es un río de amor entonces Guadalupe para algunos historiadores para algunos personajes significa río de amor pero para otros significa río de lobos pero lo que sí Guada es lo que significa por eso existen nombres de origen árabe entonces este estandarte se puede visitar en el Castillo de Chapultepec y es el que trajo y tiene mucha similitud con la Virgen Morena nada más habría que cambiar algunos rasgos para entender lo que es la evangelización con ese estandarte la calzada importante que mencionamos hace al sur de la ciudad lo que es la calzada de los misterios y esta calzada es importante porque a finales del diecisiete se construyeron quince quince monumentos quince humaderos que servían para llevar a cabo las representaciones de Semana Santa podemos ver esa foto como el pasaba el ferrocarril y en mil seiscientos setenta y cinco se construyen esos quince monumentos son estaciones piedra de chiluca traídos de Hidalgo llamados humilladeros o estaciones esta es una perspectiva de cómo luciría desgraciadamente a través del tiempo se han ido dañando entonces si recorremos Calzada Guadalupe esta traza era la que comunicaba justamente con la isla estamos volando vamos dejando lo que es esta zona zona norte de la ciudad y nada más para dar un significado a lo que es a la Gustavo I. Madero que tiene nombre de este hermano de Francisco I. Madero de Gustavo Adolfo I. Madero se dice que en esta estación de ferrocarriles que está a tan solo algunas cuadras de lo que es la villa de Guadalupe Gustavo Madero iba a viajar hacia Monterrey pero cuando se entera de la conspiración para matar a Francisco I. Madero en lo que conocemos como la decena trágica entonces es importante no nada más hablar del entorno guadalupano sino también de algunos atractivos y sobre todo porque la alcaldía donde se encuentra la villa de Guadalupe se llama Gustavo la Gustavo a Madero sin embargo si no hubiera llevado a cabo este suceso político influencia de huerta y todo este tema de principios del siglo pasado seguramente la alcaldía se hubiera llamado alcaldía Guadalupe Hidalgo gracias a ese suceso hoy tenemos este nombre estamos viendo allá al fondo lo que es la sierra de Guadalupe y esta es una representación de cómo luciría la villa de Guadalupe uno de los óleos podemos ver en la parte alta gran importancia lo que es la capilla del cerrito porque en ese lugar se llevó a cabo la primera aparición en un costado de donde se encuentra la capilla se encuentra uno de los pantiones más interesantes de México que desgraciadamente ya lleva muchos años cerrado lo que es el Panteón Tepeyac entonces este lienzo que ya tiene poco más de 200 años podemos identificar lo que es una villa hoy en día la gente dice voy a la Basílica de Guadalupe o sea sí pero la Basílica es un templo que conforma una villa es decir que era un pueblo era un lugar muy importante al norte de la ciudad donde cobraba gran relevancia tan es así que el acueducto de Guadalupe ese acueducto que venía desde Cauticlán ya va justamente a este lugar para abastecer agua en este lugar se llevó a cabo gran tradición de agricultura ganadera porque como bien sabemos la ciudad de México en su constitución en su hechura se fue formando de dentro hacia afuera hoy podemos ver esta gran urbe sin embargo la ciudad de México hasta 1824 era el centro lo que conocemos hoy en día como el centro histórico alrededor existían villas ciudades y entre esas villas que estaban en el exterior como Coyoacán como Coajimalpa como Tlalpan como San Ángel ese entorno económico que estaba a los alrededores como podemos ver hoy en los pueblos en algunas ciudades para conectar la ciudad de México con ese entorno existían ranchos existían haciendas y una de las haciendas una de las villas más importantes del norte del país por fines religiosos justamente es la villa de Guadalupe vamos regresando vamos tomando lo que es la calzada de los misterios abuelo Bedrón para llegar justamente a la villa y por fin dar inicio a nuestro tour cuando platicamos de la villa no nada más hay que mencionar que está la basílica nueva la basílica vieja está el ex convento de las capuchinas la capilla del cerrito la de indios y la del y la del posito entonces es un conjunto religioso que para hacer un tour vale mucho la pena tomarse gran parte del día se sube al cerro del tepeyac que es uno de los grandes miradores con vistas muy muy interesantes entonces desde esta toma aérea podemos ver justamente aquí bajo nuestro el cerro del tepeyac justamente en la punta de este cerro donde se fundó la capilla del cerrito vamos a platicar en grandes rasgos la historia y los puntos más importantes de cada uno de los templos entonces podemos ubicar en la parte alta la capilla del cerrito el edificio más moderno ese color verde que simboliza lo que es el manto de la virgen nuestra basílica nueva enfrente la basílica vieja y a un costado el ex convento de las capuchinas y dos de los lugares más interesantes pero más pequeños la capilla del posito y la capilla de indios estos son los templos además sabemos que cuenta con todos los servicios también cuentan con una capilla de juramentos hay comedores públicos en el cual no tienen ningún costo ¿por qué? porque mucho peregrino llega por estos lugares llegan cansados sedientos y algunas monjas que justamente se encuentran donde está ese techo verde invitan a la gente a que coma hay biblioteca hay auditorio también es un complejo cultural esta plaza que estamos viendo quien la financió y quien apoyó el proyecto fue Carlos Slim sabemos que es uno de los hombres más ricos del mundo sin embargo su patronato y su felicomiso es uno de los grandes patrocinadores del mantenimiento de la villa de Guadalupe toda esa plaza mariana que estamos viendo que corresponde al gran atrio justamente fue obra de Carlos Slim hay comedores por ejemplo la gente que llega y quiere un auditorio quiere espacios para llevar a cabo algunas sesiones de culto mariano lo pueden pedir hay nichos es decir que no nada más son los templos sino también hay otros servicios con un toque cultural que acodijan y dan sentido a los millones de visitantes al año esta basílica la villa la visitan cuarenta millones de personas nada más los días marianos por ahí del nueve al doce trece de diciembre dependiendo el cincuenta por ciento de las visitas anuales se llevan a cabo en ese día hay días marianos que diez millones de feligreses visitan lo que es la basílica de Guadalupe atrio monumental plaza de las Américas ustedes cuando vayan y entren por calzada de Guadalupe van a ver que dice atrio de América pero anteriormente decía atrio de Américas entonces dice que cuando vino Juan Pablo II les hice una pregunta a ver cuántas Américas hay dice yo solamente conozco uno ¿no? de Alaska hacia la Patagonia entonces ¿por qué ponen atrio de las Américas? pues él mandó retirar esas letras para que dijera atrio de América eso se debe a la primera visita pastoral de Juan Pablo II en el extremo oriente de esta gran explanada de este gran atrio se encuentra un reloj moderno lo que es el carrillón podemos ver en la parte baja una compuerta negra y hay una representación de las apariciones de la Virgen hacia Juan Diego no nada más es la intención de que la gente vaya a los recintos a rezar o a presidir las misas sino que también el entorno tiene todo ese toque y toda esa influencia mariana para que al final del día sea una experiencia completa entonces voy a guardar silencio y vamos a escuchar las campanas del carrillón de las doce del día bueno que ya que escuchamos las campanas seguimos dándole otra vista aérea con el único fin de ubicarnos ya sea que entremos por calzada de Guadalupe nos va a llevar al atrio mayor a lo que es a esta plaza si ingresamos por calzada de los misterios vamos a llegar a la parte trasera de la basílica nueve que estamos viendo justo nosotros una vez que estamos en la explanada es un lugar muy importante por las fotos las fotos más bonitas y panorámicas se llevan en ese lugar estamos viendo una vista aérea y podemos ver justamente la parte central la capilla del pocito también acompaña este entorno a lo que son mercados y en la parte baja de la pantalla vimos rápidamente lo que es la antigua parroquia de indios que es el edificio el templo no el primero pero si el más antiguo que todavía está en pie dentro de este recinto mariano dentro de este santuario podemos ver un espacio verde en la parte izquierda de nuestra pantalla y es donde está el altar de la virgen es decir que tenemos construcciones y evidencias desde el siglo dieciséis hasta de los ochenta vamos a dejar otra vez este reloj esa vista panorámica del ex convento de las capuchinas podemos ver aquí esta representación escultórica como se le presentó la virgen a Juan Diego ¿no? que le pedía y la trataba de convencer de que fuera con Juan de Sumárraga para decirle que en este lugar debería de construir la casa de la madre de Dios de la virgenza morena cinco apariciones aquí hubo cuatro y hubo una quinta en la casa de su tío porque su tío como bien sabemos estaba muriendo entonces él tenía una gran necesidad de cruzar desde Cuauhtitlán hasta Telolco para pedir por su tío entonces cada vez que pasaba por el cerro del Tepeyac se encontraba la virgencita desde el nueve de diciembre se la encontró el nueve en la mañana y en la tarde el diez el once no fue porque su tío se estaba muriendo y hubo un día que dijo ya no quiero que la virgencita me entretenga porque tengo que ir entonces cuenta la historia que Juan Diego le da la vuelta al cerro para evitarla pero lo que él no sabía es que lo iba a ver desde cualquier punto hoy en día hemos escuchado una frase que sobre todo las mamás nos decían que cuando nos hablan y no hacemos casa dicen ah haces que la virgen te hable es decir que nos hacemos como los locos entonces esa frase surgió de cuando la virgen María se le presentó a Juan Diego y Juan Diego quiso esquivarla para que no la no lo interrumpiera entonces por eso cuando dicen es que la virgen te habla es derivado de esa crónica de que Juan Diego ya no quería hacerle caso a la virgen de Guadalupe y esta antigua de parroquia de indios a mí en lo personal es uno de los lugares que más me gustan a pesar de la monumentalidad de la basílica grande y el esplendor de la basílica vieja este recorrido que estamos haciendo realmente es el es muy funcional llegar a nuestra gran plaza mariana y antes de visitar las dos basílicas si es importante conocer la cronología y la historia de este santuario mariano siempre al final es bueno dejar la presencia de las dos basílicas cuando ingresamos a este lugar una capilla pequeña totalmente restaurada lo que vale la pena y es una gozada entrar porque hay evidencias arqueológicas es donde se encuentran los restos más antiguos justamente se ven en el lado derecho donde está la sacristía ya que ingresamos podemos ver como las jambas como todos los muros están totalmente inclinados lleva ya en toda su vida varias restauraciones y es en ese lugar donde durante varios años se resguardó la imagen y el estandarte que llevó el curo Hidalgo al inicio de la independencia también se dice aquí que fue la morada de Juan Diego justamente en este lugar que se guardó el hallate de Juan Diego Cuauhtla Huastli entonces es en este lugar donde cobra gran importancia entonces hay rescate arqueológico de siglo dieciséis estamos hablando que es contemporáneo algunos basamentos aztecas entonces cuando ustedes entran a la capilla de indios crucen el altar y dense vuelta a la derecha y van a ver muros de adobe que corresponde a un rescate arqueológico de siglo dieciséis y vamos a ver un elemento súper súper importante ¿qué sucedió con la evangelización? sabemos que la evangelización fue apoyada en muchos elementos mesoamericanos ahorita vamos a ver algo muy importante que corresponde a lo que nosotros conocemos como la flor mexicana la flor teotihuacana vean en la parte alta de nuestra pantalla estamos ubicando lo que es una flor ya lo ubican nada más guárdenla ahorita y ahorita la vamos a ver para tener una relación con los pueblos mesoamericanos es en este lugar donde comentamos que vivió Juan Diego hasta el día de su muerte después de las apariciones también fue el segundo lugar donde las apariciones donde el el manto de la virgen estuvo mucho mucho tiempo hasta antes de 1709 antes de que fuera llevado a la basílica vieja esta es una escultura mesoamericana se pueden ver que tienen la misma forma de los cuatro pétalos que marcamos hace un momento el siguiente basamento el siguiente el siguiente trabajo de altorrelieves es otra flor teotihuacana si ustedes van a que a teotihuacán y visitan visitan el palacio del de los caracoles emplumados pueden ver en los taludes y tableros y en algunas columnas esta flor porque es importante sabemos que la cosmovisión y parte de la esencia mesoamericana nos marca los cuatro rumbos del del universo aquí están marcados también sabemos que la plaza mesoamericana que la arquitectura está marcada por un patio central por un espacio que forma la parte eh angular de estos contornos y en los extremos tenemos cuatro elementos arquitectónicos que pudieran ser habitaciones o pudiera ser la misma ciudad si ustedes visitan la ciudad de México pudiéramos ubicar lo que es el centro en la parte central de la flor y los cuatro pétalos serían los cuatro rumos del universo los españoles vieron que el mesoamericano adoraba y le hacía mucho caso a esta flor y ahorita vamos a ver parte de la columna que se encuentra en Teotihuacán es por ello que en algunas iglesias y en algunos conventos en los muros se encuentra la flor recordar que la conquista fue muy cruel primero fue una conquista militar y luego una conquista religiosa entonces el indígena requería de elementos que él adoraba a modo de que fuera llamado y fuera invitado a los recintos católicos es por ello que se respetó durante todo este proceso elementos mesoamericanos como la flor para que el indígena a pesar de que todo era considerado pagano hubiera elementos que asociaran su vida mesoamericana y eso lo pudimos ver justamente en la parte baja de donde estuvo y donde vivió Juan Diego entonces vamos a seguir viendo lo que es esta pequeña capilla de indios su construcción data de mediados del siglo XVII cuando entramos justamente donde están esos arbolitos ahí se dice que fue la tercera aparición de la virgen justamente en ese lugar la primera aparición perdón la tercera que fue cuando trata de convencer a Juan Diego con las flores de Castilla que se las llevara a Sumárraga fue en la parte alta donde está la capilla del Cerrito entonces vamos a seguir viendo obviamente esculturas de muchos franciscanos San Francisco de Asís San Antonio de Padua obviamente la representación de Juan Diego en su capilla donde él vivió ya al final de su vida en esta parte norte de la Ciudad de México aparentemente en 1556 es en ese lugar donde llegó a vivir Juan Diego y vamos a ver nuevamente este rescate arqueológico para ubicar de nueva cuenta lo que es la flor ya vieron aquí en la parte baja donde se encuentra el biselado de este vidrio que protege lo que es este recinto entonces esa flor mexicana está colocada ahí como lo que estamos viendo aquí en representación de la flor mexicana de la flor teotihuacana entonces no nada más hay que enfocarse en las basílicas entonces para ver un rescate arqueológico para ver dónde vivió Juan Diego para ver dónde estuvo resguardado el manto y a la yate de la virgen hay que darse una vueltecita e ingresar lo que es a este recinto de la capilla de indios y obviamente este cerro que es la parte norte de la ciudad en una zona disértica hoy en día hay grandes esfuerzos para que sea un lugar totalmente arbolado y otro de los lugares más bonitos arquitectónicamente con un valor impresionante lo que es la capilla del pocito construida entre mil setecientos setenta y siete mil setecientos noventa y uno del México barroco tenemos dos arquitectos que fueron grandes íconos del virreinato uno Francisco de Guerrero y Torre y el otro Pedro de Arrieta Francisco de Guerrero y Torre fue el el encargado de construir esta pequeña capilla que otro edificio construyó Francisco pues ahí simplemente el palacio de Iturbide el palacio de los condes de Calimaya y Pedro de Arrieta que vamos a ver con la basílica vieja a él también se le obedece la lo que es el templo de Santo Domingo en el centro histórico entonces imagínense la importancia de estos de este santuario que dos de los más grandes maestros del barroco fueron invitados esta capilla del pocito es de ese barroco exquisito arquitectónicamente podemos ver que representa una base circular esa base de esa forma que estamos viendo en el interior lo hace único y se llama el pocito porque había un manantial de aguas azufradas que estaba colocado antes de su construcción es en ese lugar donde peregrinos pensaba que el agua era curativa entonces mucha gente iba a ese lugar a tratar de curarse pero la verdad es que como ya iban los desechos de la Ciudad de México el agua estaba contaminada entonces la gente en lugar de curarse inmediatamente moría y es por eso que el pocito que lo vamos a ver más adelante hoy en día se encuentra cubierto pero ¿por qué está este fusilamiento a José María Morelos y Pavón? Morelos fue fusilado en el cerro de Ecatepec pero era muy religioso entonces él pidió como última voluntad antes de que fuera fusilado que fuera la basílica que fuera la villa y en específico en específico a la capilla del pocito entonces última voluntad antes de que fuera fusilado en Ecatepec por eso es Ecatepec de Morelos cuando vayan por el norte de la ciudad rumbo a Hidalgo rumbo a Pachuca van a poder ver que dice Ecatepec de Morelos por la importancia de Morelos entonces su última morada antes de este fusilamiento fue la capilla del pocito que estamos visitando continuando es interesante esa parte circular porque todas las representaciones e imágenes de las apariciones se encuentran perfectamente representadas en óleo ese manantial es bien curioso escuchar las narrativas porque se dice que el manantial se fue secando con los años hasta quedar un pozo de un manantial se convirtió en un pozo al cual se le puso una protección de fierro y luego un brocal de mampostería que es lo que vamos a ver justamente en un momentito más esto es lo que estamos viendo entonces le colocó esta verja de hierro posteriormente se le adosó con un brocal de mampostería y se dice que el agua se extraía por medio de un recipiente de cobre que ataban a un acuerdo y entraban como cuando queremos sacar agua de un pozo y se repartía entre todos los feligleses tiempo después fue sellado porque ya sabían que el agua estaba totalmente contaminada y no era milagrosa como al principio se suponía entonces vale la pena uno de los grandes exponentes del barroco su fachada también su su cúpula es un total una talavera azul y blanco en forma de zig zag entonces una obra del barroco exquisito de Francisco de Guerrero y Torre y nos estamos refiriendo a la capilla del cerrito vamos a dar otro vuelo para seguir viendo el entorno ubicamos en este extremo izquierdo la capilla del pocito a un costado la capilla de indios recordar que son los dos santuarios los dos templos que hemos estado visitando y se puede ver ahí elementos verdes hay un altar mucha vida es un lugar que tiene mucho mantenimiento normalmente todo el día se la pasan regando pero es increíble porque tenemos Quetzalcóatl aquí vean la importancia a pesar que es un templo mariano a pesar que las representaciones de Tlaloc de Quetzalcóatl de los dioses aztecas del panteón era pagano para un sentido de comunicación entre nuestras dos culturas decidieron dentro de este complejo colocar elementos mesoamericanos entonces es interesante que a pesar que sea totalmente católico todavía tengamos elementos mesoamericanos es por ello que cuando subimos a la capilla del cerrito en estos grandes y bellos jardines tenemos las representaciones de Quetzalcóatl simplemente es una forma de decir que hay elementos mesoamericanos que van a seguir siendo utilizados y este es el altar de la virgen la ofrenda de la virgen una obra de los ochenta simplemente podemos ver como los indígenas llevan consigo el fuego fuego elemento mesoamericano entonces vean como ese proceso de transición de evangelización fueron muy cuidadosos en el discurso de todo el concepto de la villa en incluir en elementos mesoamericanos cuando visiten este altar también se ven indígenas que llevan conejos es decir le llevan ofrendas a la virgen simplemente es un sentido de la transición y de las costumbres mesoamericanas esta parte oriente es muy verde mucha agua hay todos los servicios justamente en este lugar y otra vista aérea vamos dejando poco a poco este extremo este de lo que es la villa ya dejamos el pocito la de indios el altar de la virgen y estamos viendo el cerro del tepeyac y como a sus espaldas se puede identificar claramente lo que es el panteón del tepeyac es en este lugar donde la tercera aparición se llevó aquí donde la virgen le dice que tome esas flores de castilla esas flores blancas que se las ponga en su tilma que vaya con Juan de Sumárraga y que le diga esta es la prueba que me estaban pidiendo Juan de Sumárraga le decía Juan Diego tráeme pruebas tráeme evidencias y él decía soy un simple indígena ¿qué puedo traerle yo? entonces él estaba muy preocupado le decía a la virgen no me cree ¿qué le puedo llevar? le decía Juan Diego no te rindas ya en la tercera aparición justamente en ese cerro le dice toma esas flores de castilla colocalas en la tilma se las lleva va al arzobispado va al centro histórico las toma y le dice a Juan de Sumárraga aquí traigo la prueba ¿qué pruebas trae? pues me acabo de encontrar a la virgen y traigo flores amarillas él cuando extiende su tilma al estirarla lo que hace es que queda impresa la imagen de la virgen en su tilma en su manto y en ese momento se alinca a Juan de Sumárraga que durante mucho tiempo lo cansaba lo trataba de loco para que Juan Diego desistiera pero ella tenía la misión muy clara tratar de convencer a Juan de Sumárraga que él había visto a la madre de Dios para que en ese lugar del norte de la ciudad construyeran los templos marianos y es aquí un cerro muy pequeño pero también tiene su chiste subirlo por la altura de la Ciudad de México y es donde se obtienen una de las vistas más bonitas en este es el único recinto donde en el interior no se pueden tomar fotos sin embargo hay óleos de Fernando Leal preciosos una de las vistas más bonitas del valle se encuentra justamente en este punto esta capilla del cerrito cabe señalar que en uno de los primeros intentos por ahí de mil seiscientos sesenta y seis por voluntad de Cristóbal de Aguirre y Teresa una persona que algunos nos fuentes nos señalan que era panadero panadero perdón con sus ahorros y de acuerdo a su voluntad se construyó una iglesia de madera primitiva pero fue hasta en mil setecientos cuarenta que el padre Montúfar ordenó que se construyera la iglesia actual entonces es bien interesante la visita a la villa porque cada uno de los templos tiene una historia y un orden arquitectónico distinto la cronología es va muy escalonada la más antigua que sigue en pie es la de indios posteriormente el pocito luego tendríamos la basílica vieja y luego el cerrito esto es como que sería la cronología en el orden de construcción de estos templos en la parte alta se puede ver toda justamente este barroco exquisito de ese ciclo dieciocho y durante mucho tiempo estuvo consagrada a San Miguel Arcángel entonces seguimos con esta vista aérea ya estamos en la parte alta ahora vamos a tomar camino para bajar por el otro extremo yo les recomiendo que cuando hagan la visita ingresemos por la calzada de Guadalupe lleguemos lo que es al gran atrio visitemos la capilla de indios el pocito y el altar de la virgen esa gran ofrenda en ese extremo hay una escalera y hay unas escaleras que vamos a llegar a la parte alta del cerrito y para continuar con el recorrido es interesante bajar por el otro extremo es decir por el extremo poniente para llegar justamente donde se encuentran lo que es la basílica vieja y la basílica nueva es interesante también cuando vayan y se coloquen justamente en un costado de la basílica vieja van a ver que parte del terreno está plano y hay unas líneas amarillas que van a identificar en su visita está justamente con una pendiente ¿por qué está marcado así? porque recordar que de la parte central del cerro hacia el sur era el lago de Texcoco y de ese punto que era la playa que era tierra firme era tierra todos los hundimientos por las condiciones de la cuenca del Valle de México sabemos que toda esta zona representa hundimientos hundimientos y temblores que a la postre han afectado el siguiente templo que vamos a ver no es otra cosa más que la antigua basílica de Guadalupe inició su construcción un 25 de marzo de 1695 finalizó en 1709 pero hoy la conocemos como basílica hoy el nombre oficial es un templo expiatorio antes de eso fue colegiata recordar que los rangos eclesiásticos van siendo dando a través del tiempo y a través de cómo se van manejando estos recintos religiosos Pedro de Arrieta fue el arquitecto y podemos ver aquí de forma aérea sus cuatro torres octagonales en cada una de sus esquinas algunos maestros de arquitectura basándonos en el barroco de siglo 16 nos dan ciertas pautas a través de las torres de las iglesias no es una regla pero si tenemos cierto patrón cuando vemos una iglesia de esa época y de barroco que tiene una torre es iglesia si llegan a ver dos torres es parroquia si llegan a ver tres torres es catedral si llegan a ver cuatro torres es basílica que es el caso nuestro en específico entonces aquí podemos ver cómo la arquitectura los periodos los estilos más importantes nos dan justamente una referencia arquitectónica de acuerdo al número de torres campanarias esta es la esquina vean donde está la gente aquí recargada del lado izquierdo se puede ver una línea si ustedes se paran van a ver que en esta parte está como horizontal y luego viene una gran bajada donde viene la bajada todavía es donde había agua y donde está horizontal ya es tierra firme y esto también lo podemos ver en la traza en este corte lateral de la basílica vieja podemos ver cuando vayan y visiten que la parte trasera se encuentra casi horizontal y donde está la división de los límites del agua y la playa hay una gran pendiente durante mucho tiempo estuvo cerrada por los terremotos y por las condiciones del subsuelo la UNAM y Lina llevaron a cabo un proceso de restauración esta es una de las entradas que cuando uno ingresa por este lado es un juego bastante loco perdón la expresión porque las escaleras están inclinadas hacia el lado izquierdo luego la jamba hacia el lado derecho y cuando pasan este pequeño corredor ingresan a la basílica y el piso está orientado hacia el otro lado entonces pareciera que nos mueven el tapete o que nos bajó la presión y porque el piso se nos mueve de tal forma ahí podemos ver sus linternillas en el interior vamos a poder ver sus quince bóvedas y una cúpula octagonal que es lo que estamos viendo recubierta de talavera de color amarillo y azul en mil setecientos cuarenta y nueve se otorgó el título de colegiata pero porque era una colegiata que significaba administrativamente los sacerdotes controlaban esta iglesia a modo de cabildo es decir era su función administrativa en mil novecientos cuatro pasa del término de jerarquía colegiata a basílica y otro de los elementos históricos en este lugar en noviembre de mil novecientos veintiuno en la guerra cristera sabemos que había una persecución del estado hacia la iglesia entró una persona con un arreglo floral existía un cristo le coloca su arreglo y traía una bomba quería destruir el manto de la virgen que aquí estuvo casi doscientos años al manto de la virgen no le pasó nada sin embargo había un cristo que ese cristo quedó totalmente destruido y se le llamó como el cristo del atentado que se puede visitar en el interior de la basílica nueva es de cruz latina y otro de los elementos arquitectónicos antes de pasar esta episodio de la historia de México en sus cuatro pechinas podemos ver cuando ustedes salgan la visita la representación de los cuatro apóstoles pero que sucede porque tenemos un mapa del México antiguo bien sabemos que la intervención de Estados Unidos se dio por fines expansionistas hubo gran presión hacia el gobierno de Antonio López Santana Antonio López de Santana una vez que explotó la guerra una vez que estalló que hubo estallidos imagínense estallidos así después de la guerra México estaba perdiendo la mitad de su territorio nada más recuerden estallidos estallidos querían poner paz México iba a perder la mitad de su territorio y es en este lugar que en febrero de 1848 se lleva a cabo el tratado de Guadalupe Hidalgo justamente en la Basílica Vieja donde México formalmente cede a los Estados Unidos la mitad del territorio se firmó la paz México pierde la mitad de su territorio las gacetas el tiempo de México informaba que en mayo de 1844 a febrero de 1848 era el periodo donde México iba a perder la mitad de su territorio estalló la guerra grandes estallidos entonces para poner calma se firmó el tratado de Guadalupe Hidalgo es por ello que al principio mencionábamos que gracias al hecho de Gustavo Amadero no se le llamó a esta alcaldía como Guadalupe Hidalgo otro de los elementos importantes grandes óleos para ver cómo el español colocaba el indígena los colocaban sobre todo los franciscanos para llevar a cabo las obras de evangelización hay gran arte sacro la mayoría de ellos del principio del 19 finales principios del 20 finales del 19 donde se puede ver esas procesiones todos esos cuidados para la evangelización se dice que en este lugar le cabían cuatro mil personas totalmente abultados gran parte del peligro que corre la Basílica Vieja son los sismos de la Ciudad de México se dice que Pedro Ramírez Vázquez en el 74 asistió a misa vio un gran problema que ya no era suficiente el espacio de la Basílica Vieja para recibir a miles y millones de feligreses y es en este lugar donde surge la gran idea de construir una Basílica nueva justamente saliendo del lado derecho de la gran plaza Pedro Ramírez Vázquez se sentó aquí y dijo vamos a olvidar un recinto que tumultados caben cuatro mil personas para construir uno de los templos más modernos de México que le caben sin ningún problema hasta diez mil personas y nos estamos refiriendo a la nueva Basílica de Guadalupe arquitectónicamente tiene elementos religiosos bien bien interesantes ustedes cuando entran ven esas dos lámparas no es otra cosa que los brazos de Jesús ustedes cuando entran al recinto mariano ya se están entregando a la Virgen de Guadalupe entonces lo que hace el recinto es abrir los brazos y abrazarlos es lo que significa lo que es esos grandes lámparas que parecen panales de abeja tiene la construcción como de un barco un mástil de treinta metros de altura como ustedes pueden ver no hay columnas esto que permite que la visibilidad sea perfecta doce de diciembre de mil novecientos setenta y seis se inaugura la Basílica Nueva y uno de los grandes aciertos por los cuales mucha gente va atrás del atrio es que hay una banda una banda este automática como la que existen en los aeropuertos para que la gente cuantas veces quiera vea la imagen de la Virgen hay estudiosos que dicen hay pruebas de laboratorio de cómputo muy avanzada que no hay impresora en el mundo que logre en ese inmaterial de siglo dieciséis una calidad una calidad tan perfecta entonces esto da pie a que se piense realmente que la impresión del manto de Juan Diego corresponde a imágenes divinas no es algo que la tecnología hoy en día puede hacer por el tipo de material y por la fineza y por la calidad de impresión algunos estudios dicen que no hay equipo moderno que lo pueda hacer también se han hecho pruebas de laboratorio donde se dice que esos elementos esas pinturas obedénse a ese siglo visitar la villa es leer muchas frases muchas parábolas muchos sentidos muchas intenciones también cabe señalar que en repetidas ocasiones se encuentran las palabras que le dijo la Virgen a Juan Diego animándolo que él era el embajador de este nuevo pueblo con Juan de Sumárrada es decir que dispersar esas rosas como lo que estamos viendo que él llevaba ese era el cometido que le dio la Virgen al cual Juan de Sumárrada terminó convencido 18 capillas en el interior mientras está llevando misa a 10 mil personas ustedes pueden utilizar una de las capillas que se encuentran en la parte alta pueden llevarse a cabo bodas al mismo tiempo bautizos atrás de lo que es el altar hay una oficina donde todas las peticiones la tienda se encuentran en ese lugar para que cualquier persona pueda solicitar que se lleve a cabo una misa simplemente la mención en alguna de estas celebraciones entonces la basílica no es otra cosa que el recinto mariano más importante en estos días guadalupanos llegan a ir hasta 20 millones de personas en el 2010 se visitó más gente que en el vaticano esto se avaló por parte de la unesco también y otro de los temas más importantes es el es el lugar católico más visitado por los peregrinos en el mundo ustedes van a decir a ver fernando espérate pero el vaticano lo visita más gente lo visitan turistas podrán ir millones de personas pero son turistas aquí son peregrinos es de sus fieles entonces el lugar católico más visitado por los peregrinos en el mundo y estamos hablando de la basílica nueva y en todo el entorno de la villa es interesante ver en este ejercicio de llevar mucha gente a este templo como experiencia propia llevado gente de todos los cultos de todas las nacionalidades independientemente de las creencias es un lugar donde si se siente cierta vibra si entra sensación es decir es un santuario he llevado gente séptica que lo que más les interesa de ese día turístico fue la villa entonces son de esos lugares que tienen algo independientemente de que la gente sea o no creyente el santuario de la virgen de Guadalupe es impresionante ver la devoción como la gente nada más se para inmediatamente empiezan a llorar entonces una serie de sensaciones que solamente este tipo de lugar lo puede este lo puede ocasionar la capilla abierta que está en la parte alta de la basílica nueva solo se ha usado una vez cuando Juan Pablo segundo ofició misa entonces el visitar este lugar es convivir con millones de personas el recinto católico más importante de México obviamente tan es así que de todo de todo América y uno de los más importantes del mundo soluciones arquitectónicas cada uno de sus templos tuvo su función en su época y en su momento esta es una de las filas que tenemos para ver justamente el manto de la virgen ya nos vamos casi despidiendo de este tour viendo de nueva cuenta que hay un en la noche se protege en el catamarín se protege y al día siguiente de la mañana lo vuelven a sacar hay algunos estudios que nos marcan que ese no es el largo oficial del manto porque en algunos procesos de restauración le cayó líquido y tuvieron que recortar el manto entonces ya se le ha recortado casi como un metro de lo largo del manto de la virgen de Guadalupe recinto mariano guadalupano centro cultural construcciones modernas modificaciones acuerdo al turismo religioso hay que decirlo es interesante aquí en el carrillón donde hay una representación de cómo serían las apariciones entonces otro atractivo para escuchar la narrativa y cómo la virgen se le presentó a Juan Diego determinadas funciones automáticas se abre el carrillón y se presenta esta representación de las apariciones como lo que estamos viendo ahorita eso se puede ver en el gran atrio y nos vamos despidiendo de nuestro santuario guadalupano vámonos alejando poco a poco retomar y saber que fue un lugar histórico importante desde épocas mesoamericanas y uno de los lugares más importantes para el proceso de evangelización lugar de la virgen morena lugar de las apariciones en el cerro del tepe ya que significa la punta de la nariz pues muchas gracias y hasta el próximo jueves lo que está pasando murió Gracias.